En este pediente, Medusa ha salido al ruedo de un tema que para nada es un secreto, el cual es la alta deficiencia que tienen los centros penitenciarios acá. Dice aquí que al día de hoy ningún centro carcelario del país cuenta con equipos bloqueadores de señales telefónicas, pero también las precariedades que tienen los privados de libertad en los diferentes centros de privación de libertad que hay aquí. Dice que no tienen ni equipos ni condiciones para vivir o para cumplir sus respectivas condenas ahí los reclusos. Yo he dicho, a mí hay mucha gente que me critica, antes de pasar a las opiniones de los compañeros, que aquí lo que hay que hacer es una alianza público-privada con los centros penitenciarios, como ha pasado en casos de éxito en Perú, en Colombia, en el Ecuador, en Estados Unidos. Y, óyame, ahí se mitiga el margen de escape del presupuesto, del presupuesto de la comida, del presupuesto de los guardias, de todo, porque el Estado va a ser un fiscalizador, va a tener poder de decisión, pero va a ser administrado por un sector privado. Y punto, y se acabó eso. Y no tiene que incurrir, que me corrija el honorable economista aquí, desprenderse de las recaudaciones para inversión, infraestructura, ni desprenderse de parte de la ejecución presupuestaria de un país, el Estado. Con eso y ya, y ya, aquí hay mucha gente, porque de una vez vienen ustedes los comunistas, eso es apropiación de los bienes del Estado. No, igual con la lotería, yo propuse que se hiciera una PP, que se concesionara eso, una franquicia transparente de marcas de lotería aquí, no, un grupo de banqueros haciendo un pasquín de esa dirección, que es la lotería. Igual deben hacer con las prisiones de aquí, porque el procurador también tiene que velar, porque aquí se haga justicia, y también construye, y ejecuta, ¿no? Diversifiquen eso. Mira, lo primero es que no entiendo el argumento que tú tienes, de que los privados de libertad, que el Estado condena, ¿verdad?, que es el propio Estado que condena, tienen que ser también cuidados en una alianza público-privada. No, pero hay una cuestión de derechos humanos, Félix, también, porque... Sí, pero espérate, no, 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 pero eso es otra cosa, eso es otro tema. Tú estás planteando de que las cárceles de este país, donde van también los empresarios, ¿verdad?, donde van los empresarios, debe estar en manos de empresarios. Eso es un absurdo. Pero, Félix, perdón. No, 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 eso no es un absurdo. Eso es un absurdo. Félix, Félix, la fuerza pública va a estar ahí, que es la policía penitenciaria. Es más, pueden hacerlo hasta mixto, para que le den capacitaciones en capital humano. Aquí todas las pifias de corrupción van adentro de las cárceles. Eso lo puede hacer. No es un absurdo. Dame corregir. Lo puede ejercer el Estado plenamente. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que señala lo que tú acabas de leer? Bueno, que aquí ha habido un Estado que ha funcionado en base a la corrupción, y por eso las instituciones del Estado, las instituciones que dependen del Estado, ninguna funcionan. Porque aquí hay una clase política que cuando va a la función pública, lo que hace es aprovecharse de la función pública. Entonces, más que exigir una alianza público-privada para los privados de libertad, la alianza público-privada lo que convierte eso en un negocio, en un negocio. O sea, tú estás planteando esa alianza, convirtiendo la cárcel en negocio. Oye, al contrario. ¿Cuándo ha sido diferente, Félix? Mira, déjame corregirte. Los modelos más exitosos de prisiones en todo el mundo son un modelo de alianza público-privada. El hecho es que al Estado asumir la responsabilidad de la alimentación, de las bebidas, de la educación y del alojamiento de las penitenciarías, entonces él mismo, asimismo, no se puede fiscalizar. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema penitenciario de la República Dominicana. Mientras tanto, cuando ellos subcontratan a empresas que les sirven la comida, que inclusive construyen las cárceles con los estándares requeridos mínimamente, entonces existe la posibilidad, existe la posibilidad, porque ahí te voy a conceder razón, siempre va a depender del Ejecutivo que ostente el cargo responsable de la supervisión de esas cárceles. Pero no se le puede restar credibilidad, por lo menos hasta ahora, que los modelos penitenciarios de la República Dominicana, salvo algunas excepciones, han sido un fracaso total. Sin lugar a dudas, hay que recordar que en la era de la dictadura, en la era de la dictadura, las cárceles eran utilizadas como centros de torturas. En los 12 años de Balaguer, las cárceles fueron utilizadas para la persecución, para almacenar allí a los presos políticos y a los bandidos que agarraba el régimen de Balaguer. De igual manera, posterior a Balaguer, hemos visto cómo las cárceles han sufrido un colapso total. Ah, porque, perdón, porque el doctor Balaguer nunca se eligió por voto popular. Sí, 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 pero el régimen de Balaguer... No, pero fue régimen, hermano. Pero el tema de... Pues fue un régimen. El tema de la realidad carcelaria... La primera fue votación, el resto fueron fraudes cuando se llevó a la luz a la... ¿Por qué no hacer el comentario sin denostar? El tema de la realidad... Permítame decirle algo, profesor Luna, déjeme decirle algo. En países como en El Salvador, los centros de reclusión han vivido en esta nueva etapa, en esta última etapa, un impacto de reformación. ¿En qué sentido? En el sentido de que los presos allí no han sido... Los presos allí no han sido clasificados, sino que están todos ahí. Antes tenían pabellones por pandillas. ¿Qué hizo Bukele? Que lo colocó todos en un solo pabellón y el resultado ha sido que no se han matado ninguno. De igual manera, le ha implementado la educación. Y una periodista internacional, creo que de España, le tuvo el acceso a un preso de eso, a un privado de libertad, y le preguntó que qué pensaba él de esta segunda oportunidad, que le estaba dando el Estado. A lo que él respondió que no era su segunda oportunidad, que era su primera oportunidad. ¿Su primera oportunidad qué? Al acceso a la educación, a la formación, a la adquisición del conocimiento. Dentro del sistema penitenciario. Dentro del sistema penitenciario. Esto se traduce a que si le damos educación a esos presos que están allí, a que si tratamos a todos los privados de libertad de una igual manera, entonces el resultado va a ser una reinserción de esos privados de libertad correcta. Porque caso contrario, vamos a tener allí un nido y un fomento al vandalismo, a la delincuencia, a la corrupción. Lo primero es que yo estoy de acuerdo y plenamente con la reforma penitenciaria. Totalmente. Eso está fuera de discusión. Ahora, ¿por qué viene el tema? Bueno, porque ahora atraparon a los popis. Porque ahora los que van para la cárcel son los popis. Pero Feli, Feli, por Dios, Feli, aquí ha sido siempre un tema para la población, la deficiencia en los centros penitenciarios. Ahora que se está tocando con el tema de Yang Alay y los grupos de corruptos que van para allá. Recuerden que en el año 2004 fueron muchos grupos de poderes presos. Entonces, la preocupación, la preocupación de esos sectores que hoy tienen una capacidad mediática. Yo no entiendo, yo no te entiendo a veces, Feli. O sea, tienen pero no tienen poder. O sea, ellos tienen la incidencia en el sistema para provocar eso. De que se vuelva un titular de que hay deficiencia en los centros penitenciarios. Eso, popis, que tú mencionas. Lo que se está haciendo de justicia es... UBN decía a mí que esos grupos que están presos no tienen... ¿Tienen el poder para eso? Sí, tienen la fuerza mediática. La tienen instaurada. Ustedes están gobernando de Valde, entonces. No, gobernando de Valde no. Tienen la fuerza para desviar las informaciones y las noticias de interés nacional a su antojo. Sí. Bueno. O tú vas a negar eso. No, si lo niego, si lo niego porque yo... Mi voz no tiene precio, ni la tuya tampoco, ni la de Israel ni la de Pedro. La de ustedes no tiene precio, pero los temas que se colocan aquí, en este país, los temas a los que tenemos que hablar en todos los medios y que nos obligan a hablar prácticamente, porque colocan, porque tienen una capacidad mediática, eso ustedes no lo pueden negar, porque eso está ahí. Eso es evidente. Y el PLD sigue siendo gobierno, entonces. No, pero es que no hay que ser gobierno para eso. Es que no hay que ser gobierno. Y que tienen financiado bocina y que tienen de todo a su... Tienen incluso hasta recursos suficientes. ¿No tú crees que los recursos que yo tengo? Bueno, si nos vamos recogiendo las presunciones de sustracción que se hizo de bienes del erario, sobre todo activo, es mucho dinero. Hago la pregunta, ¿cuál es la razón por la que se está discutiendo el tema de la cárcel? Dime, ¿cuál es? Pero es que eso ha sido un tema de toda la vida. Pero dime por qué, hoy estamos hablando de la cárcel. Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo cuando cayendo... ¿Tú sabes por qué estamos hablando de la cárcel aquí? Ajá. Por el pronunciamiento que han hecho los abogados de que Jan Alay no puede ir a esa cárcel. Pero él no tiene un centro penitenciario, ni siquiera. ¿Él está en el Palacio de Justicia? Pedro Acorda. Él está en el Palacio de Justicia. Él está en el Palacio de Justicia, no tiene un centro penitenciario. Va a saber las condiciones que se va a dar. Yo recuerdo, hacia el año, cuando cayeron los banqueros presos, aquel fraude al Estado... Ahí se habló de la cárcel. A través de Baninter. Yo recuerdo como y cuando uno de esos banqueros compró aproximadamente 50 tinacos compró decenas de la cama tipo militar, que como se conocen, la colchonería, con la finalidad de dársela a esos privados de libertad. Pero también recuerdo que un economista de esos banqueros, Israel, podría sustentar lo que establezco. Financió a muchos de esos privados de libertad que no tenían la capacidad económica, ni siquiera, para ir a la última audiencia para que les ratificaran su pena cumplida. Sí, pero yo te voy a refrescar la memoria más cerca. Eso es... Te voy a refrescar la memoria más cerca. Cuando llevaron a los de Odebrecht, ¿qué fue lo que hizo Jan Alay? Ah, bueno, un tour. Ah, un tour. No, no, un tour no. Un tour no. Y pasó con ellos por toda la ciudad, por toda la gente. Un tour no. A ti se te olvida que la cárcel de ahí, de Ciudad Nueva, la limpiaron, la acondicionaron, mueble nuevo, cambiaron todo ahí. ¿Se te olvida eso? Para recibir a los presos de Odebrecht. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Siempre se puede conseguir esa imagen. Pero entonces, siempre ha sido tema. Para ponerse a la hoja. Pero perdón, Félix, que tú vienes a politizarme la cosa con tu comunismo histórico. No, 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 Yo estaba de mencionar una cronología de hechos donde siempre ha meritado que acondicionen los reclusos las cárceles porque no hay condiciones. Estamos diciendo, yo creo que la cárcel es la victoria. A esos presos, por ejemplo, de la victoria, la misma comida que coma el alcalde deberían de comer los privados de libertad. Y todo el que trabaja en las cárceles debe de comer la misma comida. ¿Por qué? Porque la única manera de que esos privados de libertad puedan acceder a esos, por decirlo así, beneficios, es en esa condición. De lo contrario, no van a comer. Van a seguir comiendo lodo, que es lo que se presenta en las imágenes y en un video que se hizo viral de las condiciones y de que tenían que utilizar un plato roto y utilizarlo como una cuchara. Independientemente de que sea un delincuente, está purgando una pena. Es un ser humano. Es una persona que cometió un error y que está pagando por esa pena. Yo creo que esas son de las cosas que la reforma a las cárceles, al sistema penitenciario, deben de corregirse. Yo creo que sí.